¿Te enamoraste de él y ni siquiera te tocó? Ha de ser un imbécil. Imbécil no, era un caballero. Oye, ¿y cómo se llamaba? Dani, Dani Zulko. Bueno, no deberíamos criticarlo. Y tal vez, si de verdad hay milagros, tu bello Romeo se presentará algún día, cuando menos lo esperes. Hasta luego. Vámonos, chicas. ¿Tú crees que así será? Sin duda. ¿Sí? Sandy, creo que hay que ir a clase. ¡A saltar de gusto! ¡A que no entiende el equipo justo! ¡A gritar! ¡A jugar! ¡A ir a bailar! ¡A ganar! ¿Y ahora? ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Y ahora, chicos, el amigo de todos, con quien todos contamos para rescatar a Raidel de siete años de pérdidas, nuestro perenne emprendedor, el señor Calhoun. ¿Quién es el mejor? ¡A ganar Raidel! ¡A ganar Raidel! ¡A ganar Raidel! Y cuando salgamos, los haremos caer y los haremos pedazos. Los destrozaremos y los retorceremos. Y los haremos pedazos. ¡Los vamos a hacer pedazos! Y después de la carnicería, regresaremos aquí y tocaremos esa campana. Como siempre hemos querido. ¡Suscríbete al canal! ¡No sean tarados! ¡Solo con la cafetera! ¿Eh? ¿Qué les parece? Parece una cafetera usada. Espera, lo voy a pintar bien y le voy a arreglar la máquina. Va a correr como un campeón. Voy a correrlo en el trueno. ¿En el trueno? ¿Tienes que decir algo? Ajá. Quiero saber cómo harás para correr en esta reliquia. Cierra la boca o te la cierro. ¿Qué hacen aquí los escorpiones? Están en nuestro territorio. ¿Crees que busquen problemas? Pues si los buscan, los encontrarán. ¡Buenos llaneros! ¡Acabar con ellos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! Adiós, preciosa. ¡Ay, chico! ¡Ay, no! ¡No hagas eso! Gracias, Trinchy. Está bien. ¿Sabes una cosa? Estuviste estupenda. ¡Oh, no, no! ¡Me equivoqué! ¡No, no! Estuviste divis, divis. Hola, Sandy. Hola, Riso. Hola, chicas. Te tenemos una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Qué es? Algo único. ¿Verdad? ¡Areglaste el cabello! ¿A dónde vamos? ¿Quieres la pista de avión? Si arreglamos este auto, será un hotel sobre ruedas, ¿sabes? No cabe la menor duda. Exacto. Las chicas lo llevarán el hotel de los corazones. ¡Salitarios! Oye, Danny. Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¡Sandy! ¡Danny! ¿Qué haces aquí? ¡Creí que ibas a volver a Australia! Hubo un cambio de planes. ¡No lo! ¡Genial, preciosa! Agarra la onda y no te pongas pesada. Eso es todo. ¿Danny? Ese es mi nombre. No lo gastes. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí, preciosa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasó con el Danny que conocí en la playa? Pues no lo sé, nena. Tal vez, eh... tal vez seamos gemeles, ¿eh? ¿Por qué no lo reportas como persona extraviada? ¿No consulta al directorio telefónico? Eres un farsante y un presumido. Ojalá jamás te hubiera conocido. ¡Qué mal genio! Ya cásate, ¿no? Así que te puso los ojos encima, ¿eh, Danny? Apuesto a que no fue lo único que le puso encima. Sí, sí, sí. Sí, oye, Danny, recuerda que tenemos ruedas. A ver, ¿qué tiene para las cervezas? ¡Danny! ¡El dinero, el dinero! ¡Sí! ¡No te toques el dinero! 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 ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡No te toques el dinero conmigo en el verano! Oye, Sandy, los hombres son como las ratas. ¡Son peores! ¡Son como las pulgas de las ratas! ¡Peor que eso! ¡Son las amibas de las pulgas de las ratas! Digo, ni los mismos perros se rebajan a morderlos. Tu padre es el único hombre en quien puedes confiar. ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué? Una noche de juerga con las chicas. ¿Eh? Sí. Vamos a pasar la noche en mi casa todas. ¿Quieres venir? Bueno. Te va a encantar. Vamos. Miren, miren allá. Cepilla, cepilla tus dientes. Que queden relucientes. Cepilla, cepilla tus dientes. Verás qué dientes sientes. Cepilla, cepilla tus dientes. Que queden relucientes. Cepilla, cepilla tus dientes. Verás qué dientes sientes. Y mata los gérmenes que causen mal aliento. Y hoy... ¡Córtala! Allá va. Oye, dame un cigarrillo. Claro. Y otro para mí. ¿Quieres uno, Sandy? No fumo. ¿En serio? Ay, vamos, pruébalo. No te hará daño. Dáselo, French. Perdón. Olvidé decirte que no debes inhalar si no sabes cómo. Oye, Sammy, déjame enseñarte el estilo francés. Es muy sensual. Mira. Ay, eso es lo más repugnante que he visto en mi vida. A los muchachos les fascina. De ahí saqué yo mi sobrenombre Frenchy. Sí, seguro. Ay, no me imagino. Bueno, y quitar un poco de combustible para alegrarme. ¡Ah! Sí, sí. Es un italiano. ¡Guau! Es importado. Oigan, traje varios pastelillos. ¿Los repartimos? ¿Pastelillos con vino? Pero qué vulgar eres. Eso dice aquí. Vino de repostería. Oye, a Sandy no le tocó vino. No, gracias. Apuesto a que nunca lo has probado. Claro que sí. Tomé champaña en la boda de mi prima. Uy, eres una chica de mundo, ¿eh? ¿Qué pasa? No tenemos nada incurable. Oye, Sandy. ¿No quieres que te perfore los oídos? Por favor. Congestión alcohólica. ¡El silencio! Es peligroso eso, ¿no? Oh, no. Lo sé hacer bien. Voy a ser cultora de belleza. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Claro que no. Úsame alfiler de castidad. Sí, ya era hora de que sirviera para algo. Perfecto. Frenchy, no creo que sea tan buena idea. Ay, déjame. Mi madre se morirá por eso. Te prometo que hay. Ay, Sandy. ¿Qué tal si pasamos al baño? Mi mamá me mata si llenamos la alfombra de sangre. ¿Qué? Ay, sangra nada más un instante. Frenchy, no me siento bien. No te preocupes, Sandy. Si se equivoca con el peinado, cubrirá las vendas. Uy. La belleza requiere sacrificio. ¡Ay! Pásenme un poco de hielo para intumirle los oídos. ¿Por qué no abres el agua fría y le metes la cabeza en el lavabo? Oh. La verdad, me está dando un poco de frío. Ay, Mati, ¿de dónde? Me lo trajo Bobby de Corea. Ay, está saliendo con un coreano. No, bruta, un aviador. ¡Oh! ¡Aviador! ¿Quieren ver tu fotografía? Sí, sí. Ven, déjame verla. Oye, ¿estás coleccionando tu propio pelotón? Ay. Oigan, chicas, Sandy está mal. Le perforé el primer oído, vio la sangre. Ay, ni creas que te dejo que me toques los oídos. ¿Así te vas a arrepentir? Acaban de aceptarme en la Academia de Belleza. ¿Cómo? ¿Vas a abandonar la escuela? Yo no lo considero un abandono. Lo considero una estrategia profesional. Oye, ¿por qué está rota la mitad? Tenías un novia anterior en esta foto. Oye, escucha. ¡No! ¡Agias!